Tampoco vio Federico representar nunca a los títeres de Cachiporra. Los títeres de Cachiporra, esa obra tan alegre que él hizo en su juventud, tuve el honor de estrenarla yo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en plena guerra, en el año 1937, en Madrid sitiado. Son recuerdos tristes. La vida es feliz. Quiero decirte cuándo tu agua pura me abandonó, dejando un casi olvido de marea felices. Eco de tu palabra sobre batidos vientos, en la alta soledad murmuran las banderas, oigo los viejos himnos, las canciones selladas al comienzo del tiempo, y pasan los soldados envueltos en la tierra. Qué pesadumbre amarte, cuando ya hasta los árboles se emblanquecen, y las fotografías desconocen los nombres, y los tiernos animales queridos abandonan uno a uno la ronda, y no hay más libros dulcemente caídos, ni huellas de mis pies en tus pasos. Sin embargo, algo se mueve en esta noche, algo en el yerto sueño se levanta. Cuando despierte el alba, recordaré el sabor de tus mejillas. Mis padres fueron primero en el siglo de Francia, estuvieron unos meses en París, precisamente en la casa de Pablo Anelona. Estaba allí de cónsul, para esta historia luego, y después llegué para la Argentina, y ahí ven yo, nazco yo, soy hija del destierro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? Entonces mis padres que iban contando a medida que iban creciendo, iban profundizando más en lo que me contaban. Y mi madre y mi padre, bueno, mi padre empezó a publicar libros, mi madre publicó este, pero claro, la literatura no da mucho dinero, eso es la pura verdad. ¿El derecho del autor? ¿La verdad no? Entonces, mi padre, un poco más tarde, empezó a pintar, porque mi padre había sido pintor, había empezado pintando, muy joven, y empezó a escribir ya después de los 20 años, y resulta que con Marinera en tierra. Y la pintura se le fue quedando atrás, cuando empezó a escribir, fue tan exitoso, y que sobre Los Ángeles y Marinera en tierra, el alba de la Lely, etc., etc., ya él empieza a pintar. Y la pintura sí da algo de dinero, no solo a pintar, sino también a dar conferencias que las da en diferentes lugares de la Argentina. Y así va de un lado a otro, y eso sí, y hay una correspondencia muy bonita que conservo, que se conserva de mi padre a mi madre. Yo soy una niña de meses, y entonces él dice, María Teresa, me han dado 50 pesos, supongo, andando por la conferencia sobre tal, y entonces le voy a comprar a la niña un trajecito azul que vi, no sé dónde, para que la admiren los venteveos, que son unos pájaros, unos pajaritos ahí, con el trajecito azul para que la admiren los venteveos. Yo no podía evitar hacer un comentario poético en aquella casa, que estaba hablando de algo tan sencillo como comprarle un vestidito a una niña, un trajecito, para que la admiren, nunca me voy a olvidar, para que la admiren los venteveos. Y entonces, bueno, así fue como ellos empezaron a establecerse en aquel lugar remoto, y yo, a medida que iba tomando conciencia, a darme cuenta de que mi patria, que yo tenía dos patrias, la de mi nacimiento, y otra que no conocía, que estaba muy lejos, y a la que conocía a través de las historias de mis padres y de estos exiliados, que las contaban, las repetían, las decían, que tenían una añoranza enorme, y la vida, bueno, la vida siguió adelante, y vino Contravento y Marea, al principio completamente, y mucho después, ya más afianzados en el argentino, mi padre con la pintura tomó mucho éxito, podía vender su pintura, y aquello fue algo que nos sirvió para mantenernos económicamente, porque esto hay que decirlo, y llegó el momento en que, cuando ya yo estaba empezando la universidad, que teníamos que cambiar de lugar, que era España, no se podía vender, ¿y por qué? Porque una noche, yo estaba sola, en una casa que ya no estaba de origen, sino en un apartamento, de repente, yo estaba con dos perritas que teníamos, eran como las nueve de la noche, mis padres habían ido a un lugar, a un cercano, como a 30 kilómetros de Buenos Aires, donde teníamos una casita prefabricada, una cosa muy sencilla, donde pasábamos los veranos, y qué sé yo, y habían ido antes del fin de semana, habían ido a pasar unos días allí, y yo me había quedado en la casa, porque tenía que dar un exhalo, no sé qué tenía que hacer allí, así que yo no podía dejar mi médico, bueno, tocando la puerta, de una manera descompuesta, dice el portero que me dice, tan abre la puerta, abre la puerta, que está la policía, estoy con la policía, tienes que abrir la puerta, y yo no sé, dije, bueno, ¿qué hago? digo, ¿qué es esto? y entonces yo dije, la policía, ¿qué hay aquí que puede incriminar a mis padres? esos pensamientos fugaces, que... entonces, corrí, agarré la libreta, la agenda de teléfonos, la rompí, la tiré por la ventana, agarré un libro, yo no sé si era el capítulo, yo no sé qué libro era, lo agarré, lo destrocé, también lo tiré, y se cayó a la calle, era un novenomiso, y abro la puerta, eran dos policías, y un gordo, vestido de policía, de la calle, no iba de civil, iba con el traje de la policía argentina, de los que estaban dirigiendo el tráfico, vestido de policía azul, entonces me dicen, y tus padres, y qué sé yo, yo no sé dónde están mis padres, y entonces el tipo se caía, pues se da cuenta que yo no les voy a decir, cuando se dieron cuenta de que mis padres no estaban, entonces empiezan a, claro, la cama de ellos estaba hecha, entonces, pero pasaron la mano, yo nunca había visto eso, pasaron la mano con mucho cuidado, ¿por qué? y después me di cuenta, de que si hubieran estado acostados allí, una cama hecha deprisa, a lo mejor conserva el calor humano, a lo mejor tiene arrugas, que no son las de una cama hecha bien, etcétera, etcétera, pero qué interesante, pasaron la mano, muy cuidadosamente, por la cabeza, claro, mi cama estaba deshecha, pero era lógico, las perras nadrando como locas, o las perritas, y entonces me dice, bueno, ya sé que no me vas a decir nada, dice el gordo, y yo lo miro y me hago así, y le dice, me dice, vos estás en la universidad, yo lo sé, y ha dicho, en argentino, bueno, poner ese puro, porteño puro, como se dice, tené cuidado, piba, no te metas en líos, porque nosotros tenemos muy fichados, a todos tus compañeros de la universidad, y a vos también, entonces yo, agarré, les abrí la puerta, y se fueron, como no encontraban nada, y se fueron, y ahí se acabó la historia, entonces yo, por poco me pongo histérica, cuando se van, pierdo toda la compostura, agarro un teléfono, y llamo a unos amigos, un matrimonio amigo, que vivía cerca de la casa esta que digo, donde ellos estaban, en el castelar, y tenían coche, por suerte, porque nosotros nunca tuvimos coche, y entonces, les digo, Juanjo, Juanjo, me he hecho a llorar, y no me entendía nada, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Han venido a detener a mis padres, por favor, Juanjo, vete a buscarlos, yo no podía saber, si no conocían aquella dirección, era imposible, yo me imaginé, si conocen esta, cómo no van a conocer aquella, no la conocían, nadie fue, y entonces, Juanjo fue corriendo, a las 5 de la media, y, los trajo a su casa, los llevó a mis padres a su casa, y yo fui a casa de ellos, así se escribió la historia, después de una guerra tremenda, salimos, de verdad, huyendo de aquello que podía haber pasado, porque a mí me desaparecen, porque yo tenía una actividad política, no grande, pero en la universidad, y entonces, en Italia, pues mi padre sigue pintando, mi madre sigue escribiendo, entonces sigue publicando cosas, y se publica, el Cervantes, que es un libro hermoso, contra el avión de Maret, está dividido en dos partes, la primera parte, transcurre en Cuba, la primera parte, está inspirada, en aquella visita, que hicieron mis padres, en el año 35, cuando la primera dictadura, de Fungencia Batista, ellos recorrieron algunos lugares, algo, el campo, que se yo, pero mi madre tuvo una percepción muy viva, de cómo era la situación política, y cultural cubana, en aquel año, y entonces, esa primera parte, transcurre todo en Cuba, en un central azucarero, ahí están los pobres campesinos, que hacen la zafra, o sea, que hacen la zafra, los que cortan la caña, los que muelen la caña en el central, la pobreza de estas personas, las habitaciones, los caceríos miserables, que contrastan con, la casa del dueño del central, que es una casa lujosa, son gente millonaria, gente que se enriquecen, con la venta del azúcar, que tienen gran contacto, con Estados Unidos, incluso, hubos centrales, cuyos propietarios, serán estadounidenses, y esa primera parte, son personajes, de ese nivel, primero, gente muy humilde, de campesinos, y también algunos intelectuales, gente de izquierda, que no puede soportar, esta situación, de la tiramía de Batista, y en fin, toda esta cosa, que está ocurriendo, en Cuba. La segunda parte, transcurre, en los primeros, cinco meses de la guerra civil, en los primeros cinco, nada más. ¿Qué pasa? Que hay un traslado, van cubanos, de esta primera parte, a combatir, en defensa de la república, y ahí integran, las brigadas internacionales. Entonces, esta segunda parte, transcurre toda, como en España, evidentemente, ¿no? Entonces, hay como una, una hermandad muy grande, entre estos cubanos, que van a defender la república, porque dicen, hemos perdido en nuestra patria, en nuestra égola, en España no perderemos, en España ganaremos, venceremos a los fascistas, que están combatiendo, del lado de Francisco Franco. Y entonces, en esas brigadas internacionales, de verdad, históricamente hablando, se supone, se supone hasta ahora, que eran como mil, combatientes cubanos, que fueron a la guerra civil. Y ahora se sabe, que fueron más. Yo no, no tengo el dato exacto, no sé si fueron, mil trescientos, mil cuatrocientos, se aumenta bastante, el número de mil. ¿No? Imagínense, ir de Cuba, ir a España, no era sencillo, por las vías más raras, extrañas, llegar, básicamente, llegaron estos cubanos, a España, y combatieron con las brigadas. Entonces, este es un libro, verdaderamente conmovedor, es un libro, que se lee además, con una, casi con el corazón apretado, porque, porque desde el comienzo, es tan, no sé, refleja tanto, una realidad histórica, tanto de Cuba, como de España, en aquel momento, que cualquiera, que cualquier lector, siente, que, que puede, acercarse a entender, ese periodo, tan tremendo, de la historia, del siglo XX. Y mi madre, fue testigo, y mi padre, estuvieron en la guerra, toda la guerra, en Madrid, está lo de salvamento, de los cuadros, del Museo del Prado, y está la, que mi padre, en un momento dado, dice, cuando se llevaron los cuadros, el quinto regimiento, en unos camiones, a Valencia, para después, llevarlos a Suiza, cuando estuvieron, guardados, hasta que después, el dictador, los recorqueológicamente, bueno, se los llevó, los trajo para acá, cosa que era obvia, que había que hacer, por cierto. mi padre dice, cuando entré en aquella sala, y que se conocía, el Museo de Memoria, porque desde que tenía 16 años, desde los 15 años, que había ido, había en su familia, se había instalado en Madrid, había dejado el puerto de Santa María, y se había instalado en Madrid, que estaban, que había un cambio de color, con la pintura de la pared, y decía, aquí estaban las meninas, aquí estaba el Tiziano, aquí está Goya, aquí está, qué sé yo, y entonces, era una cosa tremenda, ver el museo vacío, y él ver los cuadros, al mismo tiempo, eso lo escribió, los vio, aunque no estuvieran, y entonces, sabía que, que mediante ese, él sacaron los de allí, y esto, que ya la, 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 la aviación fascista, que eran aviones alemanes, porque era la colaboración, con fraco, los nazis, alemanes, de Hitler, y eran Junker, en España, el fascista no tenía aviones, eran, o tendría, cuatro, yo no sé, pero lo que eran, en aviones alemanes, bombardearon Madrid, y una parte del museo, se ve afectada, en un bombardeo, y entonces, había que sacar aquellas obras, para que no dieran lugar, y esas, y esa, y ese convoy, ese, de camiones, que llevó a los cuadros, hasta Valencia, iba, seguido, por mis padres, acompañaron, ese viaje, y, aquellos soldados, del quinto regimiento, que no sabían leer, que nunca habían visto, una obra de arte, cuando descolgaron, los cuadros de San Rafael, y este cuadro tan feo, nos lo tenemos que llevar, y Dios sabe, qué cosa era, una brosa maravillosa, sí, sí, fulanito, nos lo tenemos que llevar, es una obra famosa, mira, de fulano, un epígrafe, de nuevo, de nuevo, nacer, anoche, me llegaste, madre, no sé, de qué lugar, tal vez, de dentro de mí misma, o de algún paraíso, donde las madres, al fin, hayan reposo, eras, una envolvente, cercanía, una agua clara, derramada, sobre mi inquietud, madre exacta, destinada, a mi solo tamaño, le descubriste mundos, a tu gusta, la medida, el halo de tus pasos, ciñéndome, abarcándome, irradia todos los posibles caminos, anoche, nuevamente, fui la recién venida, que los astros te dieron, qué descanso saberme, una inocencia deseada, así, madre, en tu vientre, quiero partir un día, he de llamarte entonces, regresarás a mí, para nacer, mi muerte. Muchas gracias. 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 Gracias.